a mí se me metieron, yo tengo una guanda acá en el parqueo del que yo vengo en la ropa usada y en el pasado se me metió un señor, vamos a decir así señor y me llevó una caja llena de ropa y la relleno con carteles y tú ¿eso queda dónde? en la avenida Fongal, casi esquina primera ¿más o menos a qué hora fue eso? fue a la 1 y 20 ¿valorado en cuánto el robo más o menos? bueno, esa caja está valorada como, porque eso son las pausas son como en 4 mil pesos ¿tienen imágenes de la persona en cámara de seguridad y eso? sí, allá hay cámara de seguridad y tengo las imágenes aquí ¿qué le pide usted a las autoridades? bueno, las autoridades que tomen cuenta en este asunto y que esas personas que andan así robando muy limpio, con muy andalga, muy bien vestido cualquier otra que lo vea, pues, que por favor, que lo detengan y ojejita a ver qué busca por la zona a esa hora ¿cómo es el patrullaje por allá? el patrullaje es bueno, por allá, por allá patrulla mucho en el ropa él le tocó la buena suerte de que yo salía de una terapia en un brazo a las 12 y 45, y ya se metió a la bombina ok, ¿el nombre suyo cómo es? Antonio Valdivia ¡Gracias!